La directora de la ONCE, Carmen Aguilera, ha presentado esta mañana al alcalde y al presidente de Mercacórdoba un nuevo cupón que promocionará la imagen de la ciudad. El correspondiente al sorteo del próximo martes, día 10, está dedicado al mercado Sánchez Peña. Cinco millones y medio de cupones llevan como motivo una imagen de la entrada al mercado junto a la imagen corporativa del Ayuntamiento de la Capital. Pertenece a una serie que han llamado Este es Mercado, formada por 52 cupones. Pretende ser un homenaje a los mercados municipales, espacios emblemáticos de pueblos y ciudades en ocasiones ubicados en edificios centenarios y de los que también forman parte los vendedores de la ONCE. Estos cupones se comercializan una semana de cada mes y pertenecen a los sorteos de diario de lunes a jueves. Por un euro y medio ofrece 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Gracias. Gracias. Gracias.